Ay, vamos Colombia, vamos Colombia, vamos Colombia, mi patria bella, vamos a poner la mirada en Jesucristo. Ay, yo soy Colombia, tú eres Colombia, vamos a amarnos, somos Colombia, vamos que nuestra esperanza es el bendito. Y este domingo, Colombia elegirá al nuevo presidente. La palabra del Señor dice en Proverbios 29.2, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Este es un versículo que a muchos candidatos a la presidencia y a muchos cargos políticos se los he escuchado decir. Pero, ¿quién es el justo? El justo es aquella persona que reconoce que es pecador, que ha aceptado a Cristo en su corazón como el salvador de su vida. De esa manera, el hombre puede ser justificado por la sangre de Cristo, perdonado por el Señor, y si es obediente, estar apto para toda buena obra. Hay un candidato que califica para esto y se llama el pastor y hermano John Milton. Dice la Biblia que José conocía de Dios, no negó sus principios y le tocó gobernar una nación, Egipto. Y esa nación tuvo problemas y de hambruna y Dios le dio la sabiduría para que nadie muriera, para que salieran adelante y para que las demás naciones se dieran cuenta que el Señor es el que quita y pone reyes. Y el que da la sabiduría, la inteligencia, la destreza, la prudencia a un hombre para gobernar una nación. Hermano John Milton, de verdad que le estaremos apoyando. Invito a toda la iglesia de Jesucristo, porque la Biblia dice, primero lo de nuestra casa es una orden de Dios. Por lo tanto, conociendo sus principios, usted no puede vender su primogenitura por un plato de lenteja. Está bien, sabemos que hay necesidades, sabemos que usted necesita de pronto tener muchos beneficios en esta tierra porque Dios los ha prometido por su palabra. Pero es conforme a la palabra de Dios. Y no se les olvide, hermanitos míos, que nuestro socorro viene de Jehová, de los ejércitos. Jesucristo dijo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Si usted va a añadir bienestar, pero que venga de parte de Dios, porque lo que no viene de parte de Dios no es bendición. Así que votemos por nuestro hermano. Usted no puede votar por alguien que niegue los principios de la palabra de Dios. Como decía un pastor que oramos para que no hayan asesinato, pero se vota por alguien que de pronto lo permite. Se vota por alguien que permita el matrimonio del mismo sexo. Se vota por alguien que permite el aborto, la eutanasia. Se vota por alguien que permita tantas cosas que están fuera del orden de Dios. Mire bien los proyectos de cada quien. Páselos por la Biblia y no lo obligo. Usted tiene el libro albedrío y vote como evangélico por aquel que esté al menos ajustado a lo que Dios dice en su preciosa palabra. Así que Pastor John Milton, hermano a la presidencia, que el Señor Jesús te bendiga, que esté contigo. Él es el que mejor da votos, él es el que mejor respalda. Desde Valledupar, tu hermano en Cristo, Dagoberto el Negrito Osorio. Estaremos apoyándote y vamos para adelante porque hay victoria en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Un abrazo, bendiciones para todos y les amo mucho en el amor de Cristo. Gracias.